Bienvenidos compañeros de GaryZone, hoy les traigo simples tips para tener en cuenta Recordá dejar un like y dejar tu comentario si tienes alguna duda o si necesitas algo con gusto Si lo sé, obviamente lo voy a compartir con ustedes con muchísimo gusto Arrancamos con los tips del día, vámonos en helicóptero y comenzamos El tip número 1, sabías que estando de cuclillas, por ejemplo cuando estás en un combate O sea de guía o puede ser a través del PVP, podés ir apuntando a tu enemigo poco a poco Y te lo muestro aquí, apretando CTRL, agachado de cuclillas, apretas la C Vas haciendo con el scroll del mouse, sucede esto que te puede llegar a servir para ir apuntando Obviamente de abajo hacia arriba, tiene una buena cobertura en un momento de combate con la guía o con los players Esto puede funcionar bastante bien, repito, CTRL en el teclado y el scroll Que es la ruedita más conocida a través del mouse y va subiendo obviamente para apuntar a tu enemigo Sea IA o si estás jugando PVP También otro de los tips bastante interesantes Muchos nos gusta ahí de usar miras de largo alcance Que nos hace sentir un poquito más seguro a la hora de combatir Dentro del mapa sea con la IA o si jugás PVP con los players Pero atención, con la mira de hierro Esta mira te da una vista mucho más claro Y algunos dirán, pero es más difícil jugar con la mira de hierro Sí, obviamente por un lado sí Pero lo que tiene que ver con la ampliación Cuando nosotros apuntamos es un poco más limpia Es más claro Algunos dirán, obviamente que es más complejo Pero tenemos un plano obviamente más limpio Al contrario de las miras de largo alcance Recordemos que la mira de largo alcance Perdemos algunos FPS a la hora de apuntarse Nos ve un poco más borroso el costado Normal, porque estamos apuntando con la mira de lejos Pero bueno, si no te importa Ya es más de comodidad La mira de hierro tiene esa cosa un poquito más suave Que se ve alrededor como más limpio Así que eso ya va en cada uno de ustedes Este es otro de los tips Tips para las curas Cuando llegas a cierto nivel Por ejemplo el nivel 3 del ABAT Obtienes el box para las curas que vemos en pantalla El cual es muy útil Pero aquí el truco O por si no lo sabías Podés poner todo en uno Apretando la letra H Aparece un scroll que se ve arriba El cual podés ir curándote mucho más rápido Y podés elegir curas También podés elegir la comida O en su defecto si llevas granadas Dentro de eso Podés hacer a través del scroll Vas eligiendo si querés obviamente La comida, las granadas O en su defecto curarte Es realmente genial, ¿no te parece? Podés ponerlo en tu pouch Si tenés obviamente amplitud en el pouch Recordemos que el juego básico No viene tan amplio Si en el juego más premium En este caso de los DLC Tenemos más lugar para ponerlo ahí Pero lo podés poner donde van los cargadores Todos los ítems Sean de cura O sean de comida O en su defecto Las granadas Si no tienes espacio Porque no tienes la versión deluxe Por llamarlo así O los DLC Lo podés utilizar de esa manera Otro tip sencillo Es el de arrastrar los ítems Si querés arrastrar tu material Apreta CTRL Y con un solo clic El clic en este caso izquierdo Del mouse El clic que utilizamos habitualmente Dejas apretado CTRL Y vas a ver como todos los ítems Sean armas Cascos Mochilas Comida Todos los ítems Absolutamente todos Se van a ir agregando Y no tenés que ir arrastrándolo Uno por uno Uno por uno Uno por uno Y eso realmente se agradece Son unos pequeños tips Para que los tengas en cuenta Para que sea más ameno Y de alguna manera Tu modo de juego Sea obviamente Más placentero Dentro de Grey Zone Warfare Bien Estos son algunos de los tips sencillos Pero bueno De efectivos para mi gusto Que el juego sea más ágil Por eso te traigo la solución Que hay algunos tips En Grey Zone Warfare Si te gustó Bueno Déjate un like Y comentario Si querés más tips de estos O consejos dentro de lo que sé Obviamente Con gusto Los compartiré con ustedes Si quieren dejar En la caja de comentarios Si decís Daro Me gustaría saber esto O algo No sé Mejores cascos Mejores balas Etcétera Etcétera Por supuesto Lo sumamos atrás Recuerden que estamos todos los días En la plataforma morada de Twitch Como Daronauta Estamos a las 14 horas jugando Yo soy TheLagman Si alguno se quiere sumar Bueno Se viene Y vamos a salir De incursión con mucho gusto Estos fueron algunos tips Para hacer un poquito más sencillo el juego Por ahí Bueno Lo tenías en cuenta Bueno Aquí te lo contamos Así que nos vemos Hasta un próximo video Si a vos te interesa Este tipo de tips O querés que traigan más cositas De Greyzone Warfare Con mucho gusto Las voy a traer Nos vemos Hasta un próximo video Muchas gracias